Hemos tenido a una posición liderada por, en vez de un aspirante, un líder de las nuevas generaciones. Quien algo se ha relacionado con política puede imaginarse el símil que estoy haciendo. El presidente del Partido Popular, que es aspirante a ser presidente en algún tiempo de esta región, lo único a lo que se ha dedicado ha sido a extender bulos, metiendo y sembrando el miedo a la población, promover una política de comunicación insultona. No hemos obtenido el apoyo jamás del Partido Popular, incluso cuando aprobábamos medidas que sus propios compañeros aprobaban en otras comunidades autónomas o que sus propios compañeros estaban reivindicando a nivel nacional y que aquí en Castilla-La Mancha se estaban haciendo. Desde luego que hemos tenido una oposición desleal, totalmente desleal, sin ningún tipo de propuesta. Y, como digo, demagógica e insultona.